Nosotros estamos siendo testigos de cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con el impacto que tiene el humano con el medio ambiente, y en ciclos que se fueron acentuando de lo que son los bajantes. Como tuvimos bajantes históricas hace poco tiempo, hoy se están volviendo a repetir. Y esto sumado a la intervención humana, digamos, como por ejemplo, el mejor ejemplo que tenemos es esta laguna. ¿Por qué? Porque hace los 90 hubo un particular que cerró un arroyo que se llamaba Tientuco, que era el que alimentaba esta laguna y que le daba vida. Esta laguna hace años atrás, para la gente grande, los que se acuerden, tenía mucha vida, tenía navegación, tenía gente, tenía vida, se pescaba. O sea, era algo, era con mucha vida. Y hoy lo perdimos, hoy no tenemos nada de eso, tenemos esto. Era como una segunda costanera, ¿no? Para muchos antotomecinos que venían a pasar aquí todo el verano. Mirá, mi mamá y mi papá eran guardavidas y yo me crié en este lugar. O sea, por eso te digo que era un lugar donde se venía a veranear. O sea, se venía a pasar el día, se venía la gente. Normalmente entraban embarcaciones por el río Salado y se navegaba acá. O sea, hacían esquí acuático, winds, de todo. Y lamentablemente, como te digo, por la mano del hombre, por cuestiones que tienen que ver con el egoísmo que tienen las personas, muchas de las personas, o sea, se cerró ese canal y a nadie le importó. Y después, a lo largo de los años, o sea, pasaron muchos años, muchas gestiones políticas, nadie tomó intervención, nadie se ocupó de realmente recuperar un lugar que es importante para todos. Porque aparte es un lugar que fue destruido, digamos, con interés económico. O sea, y lamentablemente a nadie le importó después revertir ese problema. ¿Qué es lo que implica para todo lo que es la flora y la fauna aquí? Bueno, esto fue un cambio total en lo que es la fauna, digamos. O sea, vos pensás, como te decías, antes había mucha vida. Había peces, era un lugar, digamos, donde tenías ostras, tenías cangrejos, tenías un montón de cosas que hoy no existen. Hoy lo único que tenemos es un charco, donde en el 2022 tuvimos una intervención, que fue un rescate de tortugas, que bueno, que la verdad fue un éxito, pero es algo que no se tendría que haber hecho, porque esto tendría que haber tenido, digamos, la vida propia de un curso de agua natural. ¿Qué es lo que se espera para los próximos meses, los próximos años? Una bajante aún mayor, ¿no? Sí, si no se toma, digamos, cartas en el asunto, entiendo que por parte de esta gestión municipal hay una intención de recuperar este espacio. Yo creo que si no se toma intervención, o sea, real y con interés, esto va a transformarse en un, nada, en tierra, tierra seca. Y lamentablemente sería muy feo, porque esto es un área natural protegida, porque ahora estamos en una disyuntiva, o sea, es un área natural protegida, pero necesita de la mano del hombre para poder recuperarse ese espacio. Porque como te dije antes, o sea, el arroyo que alimentaba este lugar fue cerrado por maquinaria, por una persona que quería poner un embarcadero, o sea, algo, simplemente por economía, por plata.